No, no estoy sola no, cuando en mi vida se presenta un problema más No, no estoy sola no, si en mi camino se presentan barreras No, no estoy sola no, si en mi camino se presentan barreras Canta conmigo, católicos No, no estoy sola no, cuando en mi canto yo digo que tú vives No, no estoy sola no, porque en mi camino se presentan barreras Y que nunca nos abandona Aplauden a la mujer de fe Que Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza Él es tu valentía, Él es el que te levantará una y otra vez ¿Quién dice gloria a Dios? Oh, no estoy sola no, cuando en mi vida se presenta un problema más Oh, no estoy sola no, si en mi camino se presentan barreras Oh, no estoy sola no, porque en mi camino se presentan barreras Canta conmigo, católicos Oh, no estoy sola no, cuando en mi canto yo digo que tú vives No, no estoy sola no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás Que a mi lado siempre, siempre tú estás Jesús Canta conmigo, católicos Canta conmigo, católicos Canta conmigo, católicos